Quisiera invitarles a responder juntos a la pregunta más importante, la pregunta más importante. A propósito, ¿cuál cree usted que es la pregunta más importante de la vida? ¿Cuál será esa pregunta? Bueno, yo creo que la pregunta más importante de la vida es la que el carcelero de Filipos le hizo al apóstol Pablo y a su compañero de misión y de prisión, tal y como la encontramos en el Libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 30, versículo que les invito a encontrar en sus Biblias. Mientras todos encuentran este pasaje, si hay todavía niños aquí que no han subido a su clase, este es el momento de salir. Todos los niños pueden subir en este momento a sus respectivos salones para recibir una clase adecuada para su edad en el segundo y en el tercer piso de este edificio. Muy bien. ¿Cuál es entonces la pregunta más importante? A ver, léanla conmigo, por favor. Y la respuesta a esta pregunta, hermanos, no aparece en el vacío, sino en medio de una serie de dramáticos acontecimientos que el apóstol Pablo vivió en carne propia. Y en particular, la experiencia de estar metido en un calabozo, atado a un cepo y en medio de un terremoto devastador. La Biblia dice que estando en Troas, una ciudad que queda en la costa nordeste del mar Egeo, dentro del mar Mediterráneo, que queda hoy en la frontera occidental de lo que es Turquía, el apóstol Pablo tuvo una visión en la que un hombre de Macedonia le decía, pasa a Macedonia y ayúdanos, pasa a Macedonia y ayúdanos. A propósito, que esta ciudad existe hoy con el nombre de Salónica, y es la segunda ciudad griega más importante en la actualidad. Por su parte, Filipos debe su nombre a Filipo de Macedonia, el padre de Alejandro Magno, aquel gran conquistador. Y de esta ciudad, dice la Biblia, que era la ciudad más importante de la región de Macedonia y también una colonia de Roma. En obediencia a la voz de Dios, el apóstol Pablo llegó a la ciudad de Filipos, donde de acuerdo con el relato bíblico, y si ustedes me regalan toda su atención, yo voy a leer en el capítulo 16 del Libro de los Hechos, a partir del versículo 13, pero voy a hacerlo en una versión que se llama Traducción al Lenguaje Actual. Entonces, les ruego que por un momento cierren sus versiones que tienen a la mano y escuchen el relato de acuerdo con esta traducción. Un sábado, fuimos a la orilla del río, en las afueras de la ciudad. Pensábamos que por allí se reunían los judíos para orar. Al llegar, nos sentamos y hablamos con las mujeres que se reunían en el lugar. Una de las que nos escuchaba se llamaba Lidia. Era de la ciudad de Tiatía. Vendía telas muy finas de color púrpura y honraba a Dios. El Señor hizo que Lidia pusiera mucha atención a Pablo. Y cuando ella y toda su familia fueron bautizados, nos invitó con mucha insistencia a quedarnos en su casa. Y así lo hicimos. Un día íbamos con Pablo al lugar de oración y en el camino nos encontramos a una esclava. Esta muchacha tenía un espíritu que le daba poder para anunciar lo que iba a suceder en el futuro. ¿Cómo se llama ese espíritu a propósito? Espíritu de adivinación. De esa manera, los dueños de la muchacha ganaban mucho dinero. La muchacha nos seguía y le gritaba a la gente, Estos hombres trabajan para el Dios Santísimo y han venido a decirles que Dios puede salvarlos. La muchacha hizo eso durante varios días hasta que Pablo no aguantó más. Y muy enojado le dijo al espíritu que en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de esta muchacha. Y al instante, el espíritu salió de ella. Pero los dueños de la muchacha, al ver que se les había acabado la oportunidad de ganar más dinero, llevaron a Pablo y a Silas ante las autoridades en la plaza principal. Allí les dijeron a los jueces, Estos judíos están causando problemas en nuestra ciudad. Enseñan costumbres que nosotros los romanos no podemos aceptar ni seguir. También la gente comenzó a atacar a Pablo y a Silas. Los jueces ordenaron entonces que les quitaran la ropa y los golpearan en la espalda. Después de golpearlos bastante, los soldados los metieron en la cárcel y le ordenaron al carcelero que los vigilara muy bien. El carcelero los puso en la parte más escondida de la prisión y les sujetó los pies con unas piezas de madera grandes y pesadas. Pero cerca de la medianoche, Pablo y Silas oraban y cantaban alabanzas a Dios mientras los otros prisioneros escuchaban. Y de repente, un fuerte temblor sacudió con violencia las paredes y los cimientos de la cárcel. En ese mismo instante, todas las puertas de la cárcel se abrieron y las cadenas de los prisioneros se soltaron. Y cuando el carcelero despertó, fíjense que buen carcelero, como muchos de nuestros vigilantes, son tan buenos que se despiertan al más mínimo ruido. Cuando el carcelero despertó y vio las puertas abiertas, pensó que los prisioneros se habían escapado. Sacó entonces su espada para matarse, pero Pablo le gritó, ¡No te mates! ¡Todos estamos aquí! El carcelero pidió entonces que le trajeran una lámpara y entró corriendo en la cárcel. Cuando llegó junto a Pablo y Silas, se arrodilló temblando de miedo. Luego sacó de la cárcel a los dos y les preguntó, ¡Señores! ¿Cuál es la pregunta más importante? ¡Qué tengo que hacer para salvarme! Ellos le respondieron, ¡Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa! Pablo y Silas compartieron entonces el mensaje del Señor con el carcelero y con todos los que estaban en su casa. Y después, cuando todavía era de noche, el carcelero llevó a Pablo y a Silas a otro lugar y les lavó las heridas. Luego, Pablo y Silas bautizaron al carcelero y a toda su familia. El carcelero los llevó de nuevo a su casa y les dio de comer. Él y su familia estaban muy felices de haber creído en Dios. ¿Cómo estaban el carcelero y su familia después de haber creído en Dios? Estaban muy felices. Y aquí entonces, hermanos, la respuesta a la pregunta más importante. Para ser salvo, en primer lugar, ¡Creea! Dígaselo a la persona que está ahí a su lado. ¡Hermano, creea! Ahora, este creer significa confiar. Creer bíblicamente es certeza, es osadía, no es el mero asentimiento intelectual del que dice yo creo en Dios o yo creo en Jesús, así como en todos los santos y en las once mil vírgenes. La Biblia dice que los demonios también creen y tiemblan y no son ni serán salvos. Este creer tampoco es la confianza temporal en Dios que depositamos en Él en momentos de dificultad o de necesidad como una enfermedad, como un tiempo de escasez económica o cuando vamos a emprender un viaje. Creer bíblicamente significa confiar. ¿Qué es creer bíblicamente? Confiar. Confiar en forma absoluta en Dios y en su palabra para nuestra salvación. Creer implica entrar en una relación personal con aquel en quien uno decide confiar. Por eso la Biblia dice que más a todos los que le recibieron a Cristo a los que creen en su nombre a los que entran en una relación personal con Él. A esos les dio ¿qué? Confestar de ser hechos ¿qué? Hijos de Dios. Crea. Pero crea en el Señor Jesucristo. Dígaselo a quien tiene ahí a su lado. Crea en el Señor Jesucristo. No se trata entonces de creer por creer. Seguramente que alguien alguna vez le ha dicho a usted hermano tenga fe o usted se lo ha dicho a alguien no es así. Sin embargo para ser salvo usted necesita saber en qué y en quién creer. Esta era la convicción del apóstol Pablo cuando declaró yo sé en quién he creído. Se trata entonces hermanos de creer en el Señor Jesucristo. Y este nombre recoge todos los nombres y todos los roles del Hijo de Dios. La palabra Señor significa amo y amo es alguien que tiene y ejerce todo el poder. Jesús es un hombre distintivamente judío el nombre que el mismo Padre les dio desde el cielo a sus padres terrenales. ¿Recuerda usted qué significa el nombre Jesús? Salvador muy bien y describe muy bien la misión que el Padre le encomendó a su hijo ¿cuál fue esa misión? Salvar al mundo de sus pecados y Cristo es una palabra griega que se refiere a su título como el ungido de Dios es la palabra equivalente a la palabra hebrea Mesías que significa lo mismo ungido así que si usted quiere verlo de esta manera Jesús tiene tres nombres ¿cuáles son esos nombres? primero Jesús su nombre humano que significa Salvador o Dios es salvación segundo Cristo o Mesías que es su título y significa el ungido el enviado de Dios pero luego de su muerte de su resurrección y de su ascensión a los cielos le fue dado otro nombre ¿cuál fue ese nombre? Señor el equivalente al nombre Adonai en el Antiguo Testamento ese nombre es el nombre sobre todo nombre que el Padre le dio al Hijo como recompensa por su humillación extrema por eso la Biblia dice que por cuanto Él se humilló hasta lo sumo ¿qué hizo Dios el Padre? le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre ¿cuál es ese nombre? Señor para que en ese nombre toda rodilla de los que están en el cielo en la tierra y debajo de la tierra es decir en el infierno toda rodilla se doble y confiese que Jesucristo es que el Señor para gloria de Dios Padre así que fíjense ustedes hermanos que aún en su nombre Jesús demuestra que Él es el Mesías el enviado de Dios para la salvación del mundo de ahí que está importante proclamar el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador porque Jesús es más que una palabra de cinco letras Jesús es la encarnación de Dios es el Dios que se hizo presente para salvarnos y para liberar a toda la humanidad de su pecado crea entonces pero crea en el Señor Jesucristo y entonces ¿qué va a pasar? serás salvo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo usted es salvo entonces cuando deposita toda su confianza en quien es el Señor de señores el Salvador del mundo y a la vez el ungido de Dios la Biblia dice que si confiesas con tu boca que Jesús es quien el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de entre los muertos serás ¿qué? salvo porque con el corazón se cree para justicia pero con la boca se confiesa ¿para qué? para salvación ahora la palabra salvación literalmente significa liberación material y temporal de peligros de sufrimientos y de enfermedad nos preguntamos entonces ¿fue por esta clase de salvación por la que preguntó el carcelero? ¿o estaba pensando él en la salvación de la muerte a manos del imperio romano? bueno por la respuesta del apóstol Pablo y por los resultados de su decisión podemos inferir que el carcelero estaba pensando más allá estaba pensando en la salvación de Dios que es en Cristo Jesús en esa salvación espiritual que es concedida por un acto de Dios a aquellos que creen en el Señor Jesucristo es que el concepto de la salvación hermanos es uno de los más inclusivos en la Biblia es el equivalente al concepto del Shalom en el Antiguo Testamento la salvación incluye entonces no solamente el perdón de sus pecados y la seguridad de la vida eterna incluye también la sanidad de sus enfermedades y la liberación de toda opresión de toda posesión demoníaca así como la prosperidad económica el Señor Jesucristo resumió bien ese concepto cuando describió su misión diciendo que el Espíritu le unió para dar buenas nuevas a los pobres para sanar a los quebrantados de corazón para liberar a los cautivos y para dar vista a los cielos y ahí por lo menos las tres áreas en las que la salvación de Dios opera el área emocional el sana a los quebrantados de corazón el área espiritual el libera a los oprimidos y a los cautivos por el diablo pero el sana también a los enfermos dándoles la vista a los ciegos el oído a los sordos el abra a los mudos el movimiento a los paralíticos y aún la vida a aquellos que están muertos eso es salvación cuando Dios salva Dios salva completamente lo ha salvado así el Señor a usted la salvación es como una cara inagotable de regalos de la que uno va sacando regalos y más regalos en la medida en que los va necesitando en su vida esa fue la salvación que recibió el carcelero pero esa es la salvación que recibimos todos aquellos que por la fe depositamos nuestra confianza en la persona y en la obra del Señor Jesucristo cree en el Señor Jesucristo y serás salvo y que sigue diciendo el versículo tú tú y tu casa tú y tu casa es que hermanos si bien la salvación es individual se extiende a toda la familia ¿sabían ustedes eso? pero esta promesa no se aplica automáticamente la salvación no se transmite por generación espontánea o por vasos comunicantes ¿cómo llegó la salvación a la familia del carcelero? la Biblia dice que Pablo y Silas le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa la palabra casa que significa familia en la antigüedad la casa o la familia incluía en algunos casos aún a los esclavos y a los ciegos que vivían bajo el mismo techo fíjense entonces que tanto el carcelero como sus familiares fueron salvos porque escucharon ¿qué cosa? la palabra de Dios y ellos escucharon la palabra de Dios porque Pablo y Silas les hablaron la palabra del Señor de ahí la importancia y la necesidad de compartir el Evangelio a otros de predicar la palabra del Señor hermanos sus familiares van a ser salvos no de una manera mágica o automática sino al escuchar la palabra del Señor recuerde que la fe viene por el oír y el oír ¿por qué? por la palabra de Dios es la palabra la que les conduce a Jesucristo para que al creer en Él entonces reciban la salvación yo me gozo por el hecho de que en esta iglesia estamos presentes en un culto como este cuatro generaciones de creyentes está mi papá quien recibió a Cristo hace casi cincuenta años ya y a sus noventa y cinco años todavía es uno de los asistentes y participantes a estas reuniones más fieles pero están también mis hermanos el Señor les dio a mi papá y a mi mamá siete hijos ya no es tan usual ¿cierto? ese número de familias bueno no teníamos televisores siquiera en blanco y negro en ese tiempo pero están también aquí mis hijos y están mis sobrinos y están también los hijos de algunos de mis sobrinos cuatro generaciones ¿cómo vino la salvación a nuestra familia? a través del testimonio hablado pero del testimonio vivido de la palabra del Señor así va a llegar también la salvación de Dios a su casa a su familia la Biblia dice que luego de que el carcelero recibió la palabra del Señor y fue santo entonces se hizo bautizar con toda su familia seguramente que luego de que Pablo y Silas les hablaron de la necesidad de refrendar su decisión de creer en Jesucristo con el bautismo en agua el carcelero y su familia al igual que el eunuco me preguntaron aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y la Biblia dice que enseguida se bautizó él con todos los suyos el carcelero y su familia no hicieron otra cosa distinta que obedecer la ordenanza que nos dejó el Señor Jesucristo en Mateo 28 19 ¿recuerdan cuál fue esa ordenanza? ir y hacer discípulos a todas las naciones bautizándoles en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo entonces por medio del bautismo como lo explica más adelante el apóstol Pablo en su epístola a los romanos el creyente da testimonio de su identificación con Jesucristo en su muerte en su sepultura y en su reacción en su resurrección como lo van a hacer este precioso grupo de hermanas y de hermanos que se han preparado para dar este paso de obediencia a propósito ¿a qué hora creen ustedes que se hizo ese culto de bautismo? ¿a qué hora creen ustedes que se celebró ese culto de bautismos? yo creo que el del carcelero y sus familiares fue uno de los bautismos realizados más temprano en un día en la historia de la iglesia yo creo que fue en plena madrugada ¿y cuánto esperaron el carcelero y los suyos para bautizarse en agua? cuestión de minutos la Biblia dice que enseguida ¿enseguida de qué? enseguida de su conversión es que esa fue una constante en la vida de los primeros creyentes así lo hicieron los tres mil convertidos el día de Pentecostés dice que recibieron la palabra predicada por el apóstol Pedro se hicieron bautizar y se añadieron a la iglesia fueron como tres mil personas en ese momento hay creyentes que lamentablemente llevan años asistiendo a la iglesia y siguen esperando que llegue el día para hacerse bautizar y dan muchas razones dicen hermano es que no estoy listo aún es que tengo problemas familiares es que soy de mal genio todavía es que me da mucho frío el agua del bautisterio ¿cuál de esas excusas usó el carcelero para hacerse bautizar? ninguna de ellas porque a la hora de obedecer al Señor no hay pretexto que valga por eso si hay alguien aquí que todavía no se ha hecho bautizar en agua prepárese para que tome esa decisión y para que esté listo entonces para los próximos bautismos si se anima hoy le bautizamos todavía tenemos túnicas suficientes y agua suficiente para bautizarle en el día de hoy y entonces al igual que el carcelero finalmente regocijese en su salvación dice la Biblia que él se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios y la palabra regocijarse aquí quiere decir regocijarse en gran manera quiere decir ¿saben qué? saltar de gozo puede saltar usted ahí donde está así sea sentadito si hay un efecto hermanos inocultable de la salvación es el gozo esa fue también una constante en los convertidos en los evangelios y en el libro de los hechos de los apóstoles ahora vemos a este carcelero gozoso con su familia lavando las heridas de aquellos a quienes a quienes antes azotó esos cambios radicales inexplicables por la lógica humana solamente los hace el Señor con el poder de su espíritu y de su palabra si alguien le dijo que la vida cristiana era una vida aburrida lo engañaron pero si usted no está disfrutando el gozo del Señor en su vida entonces no la está viviendo a plenitud no está desarrollando el potencial de Dios para su vida el gozo del Señor como lo dijera Nehemias a un pueblo desanimado y a punto de tirar la toalla es que el gozo del Señor es vuestra fortaleza es vuestra fuerza pero es el resultado de la presencia del Señor en nuestra vida ¿cuál es entonces la respuesta a la pregunta más importante? la pregunta más importante es ¿qué debo hacer para ser salvo? ¿cuál es la respuesta? que crea en el Señor Jesucristo y entonces serás salvo tú y tu casa y en consecuencia entonces obedecerás las ordenanzas del Señor como el bautismo en agua y podrás disfrutar del gozo del Señor en tu vida y en tu familia como estos hermanos que tenemos aquí lo están experimentando y lo van a experimentar aún más a ver ¿no es así hermanos? ¿pueden mostrar ese gozo en más con risa? y ustedes y yo también vamos a gozarnos en esta mañana en la presencia del Señor y de nuestros hermanos que obedece su palabra coloquémonos en pie en esta mañana y vamos a darle gracias al Señor en primer lugar por esa poderosa palabra si hay alguien aquí que en esta mañana no cree en el Señor Jesucristo este es el momento para hacerlo inclinemos nuestros rostros y vamos a decir Señor afirmo mi fe en ti no cree en cosas ni en personas pero mi fe está basada en la persona del Señor Jesucristo Señor yo creo en ti levanta tus manos y dile Padre ha sido mi decisión desde que te recibí en mi corazón creer en ti independientemente de las personas independientemente de las circunstancias mi fe está depositada en ti oh Señor Jesús enséñame a escuchar tu palabra diariamente a escuchar tu voz tu dirección Señor a obedecerte a ti Dios a agradarte en todo momento gracias Padre gracias Señor por tu corazón de aquellas personas que aún no se han hecho bautizar seas tú hoy con tu inmenso amor llamándoles a este paso a este paso de obediencia el que creyere y fuere bautizado será salvo el que creyere y fuere bautizado será salvo gracias Padre por tu palabra por el gozo porque podemos alabarte y adorarte hoy en espíritu y en verdad adora al Padre gracias